He estado visitando la ejecución del proyecto de generación de hidroenergía en Cerro del Águila, un megaproyecto importante que debe estar listo para el año 2016 y que nos permitirá contar con 510 megawatts de potencia adicional que permitirán darle mayor solvencia a la seguridad energética del país. Así que este tipo de proyectos son importantes, está avanzando bien y hemos estado con el presidente regional de Huancabelica, con Masiste, así que vamos a seguir visitando este tipo de obras para impulsar lo que hoy día llamamos la generación de energía renovable. ¿Cuánto ya se encuentra avanzada esta obra? Está en un 38%, estamos hablando de una inversión de aproximadamente mil millones de dólares en total, ahora deben estar en cerca de los 400 millones de dólares de inversión. Está involucrado la construcción de la presa sobre el río Mantaro, la construcción de túneles que va a involucrar aproximadamente 5.7 kilómetros de túnel y obras adicionales. En su momento está dando trabajo a aproximadamente 2.000 trabajadores en su mayoría de la zona. Presidente, cambiando un poco de tema, ayer hubo una reunión en Palacio Gobierno, usted junto con cerca de 20 presidentes regionales, ¿cómo va el tema de la descentralización? Seguramente es el tema que han abordado. Así es, ese ha sido el tema central. La reunión nos ha permitido escuchar las opiniones de los diferentes presidentes regionales, vicepresidentes que han asistido, sobre cómo ven ellos este proceso. Creo que hay un consenso en que lo que tenemos que hacer hoy día es fortalecer la regionalización del país. Hay que comprender que este es un proceso joven. En la década de los 90 no teníamos gobiernos regionales. Habían estos consejos transitorios de administración regional, los famosos CETARES que eran nombrados a dedos por el presidente de la República. No había SNIP, no había muestras claras de una voluntad política de descentralizar el país. Y lo que ha habido en la década, en los primeros años de los mil, es un proceso de regionalización que ha sido estancado, porque se han instalado gobiernos regionales sobre los departamentos que siempre existieron. La regionalización es algo más que eso. La regionalización involucraba la integración de diversas regiones, generando lo que hoy día llamamos las macro regiones. Hoy día no tenemos eso, los presidentes regionales se han dado cuenta, son conscientes de esta situación, que sobre un departamento se ha montado un gobierno regional, se han descentralizado prácticamente más del 95% de las funciones que podían descentralizarse. No, sin embargo, no están las regiones. Entonces, nosotros entendemos que es un proceso joven, tiene aproximadamente 12 años, pero creemos que hoy día hay que repensar, reflexionar cómo lo consolidamos, qué medidas se habría que darles para que sean más transparentes, que haya un control político, que haya una adecuación más a los grandes retos que tiene el país. Presidente, hablando del tema de las regiones, en los últimos días los titulares en los diferentes diarios hablan de que la corrupción se extiende a otras regiones, además de Ancash, que ya es un proceso que ya está avanzado, ahora la detención de un presidente regional, el señor Cleber Meléndez, de la región Pasco, pronto también hay una orden, presidente regional de Tumbes, e incluso investigaciones que ya se giran al torno de la región Loreto. ¿Cómo ve usted todo este panorama? Seguramente también en la reunión se ha tocado este tema. Sí hemos tocado este tema, es un hecho lamentable, pero no deja de ser importante, porque nunca antes, desde el inicio de las regiones, ha habido una clara voluntad política de no taparse los ojos, no dar la espalda a los casos de corrupción que han llegado hasta el nivel de denuncias. El mensaje político que le hemos dado a los poderes del Estado, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, es claro. Nosotros vamos a fortalecer, a respaldar todo lo que sea acción de lucha contra la corrupción. Creemos que el país está cansado de actos de corrupción que quedan impunes, y también que la justicia tarda y muchas veces no llega. Sin embargo, hacemos una invocación también al Ministerio Público y al Poder Judicial, que así como lo respaldamos, que queremos que las cosas vayan guardando el respeto al debido derecho y a la presunción de inocencia, que sean sustentadas las pruebas, a fin de que podamos nosotros como Estado, como gobierno, respaldar todas estas acciones. Entonces, creemos que nos ha costado mucho al país lograr avances en la democracia, avanzar en lo que es procesos de descentralización, procesos de empoderamiento de gobiernos regionales, pero queremos que eso también es importante que lo valoren para que se entienda que tenemos que defender este proceso de regionalización y entender que esto no es una persecución, que un caso particular, dos casos particulares no pueden manchar la honra o la buena gestión del resto de gobiernos regionales. Nosotros queremos apoyar a todos los gobiernos regionales, queremos que lleven buenas prácticas, que sean transparentes, pero también señalar, porque eso también le hemos hablado, de que no podemos nosotros generar situaciones en las cuales se dé pie a estas cosas. Nosotros queremos que la población confíe en sus autoridades, queremos que la población también exprese los actos que tengan que denunciar, porque las cosas tienen que ser así, en democracia tenemos que demostrar que podemos luchar contra la corrupción. Por eso es que invoco al Poder Judicial y al Ministerio Público a que cada paso lo hagan de manera sustentada y que tienen nuestro respaldo, de igual manera la Contraloría. Y de igual manera los gobiernos regionales que están haciendo bien las cosas, que sigan trabajando bien, que desde el gobierno central los vamos a seguir apoyando. Nos hemos reunido anoche para ver estos temas, entre otros temas más como es la ejecución presupuestal, como es el tema de los proyectos que están en marcha, como es el tema de reflexionar en voz alta la necesidad de una nueva distribución de canon dentro de las regiones, y otros procesos más que se están dando proyectos de ley que están en el Congreso de la República. Les he dado la confianza de que vamos a seguir trabajando juntos, pero también les he invocado a que actúen con mayor pulcritud con los recursos, más aún que estamos en un año electoral para los municipios y los gobiernos regionales. Y también a los alcaldes, a través de los presidentes regionales, les he hecho llegar mi invocación para que actúen de igual manera con pulcritud, particularmente aquellos gobiernos municipales que tienen manejo de recursos de canon, que son gobiernos locales, municipales que tienen más plata que una provincia, y que en muchos casos la tienen la plata ahí congelándose en el Banco de la Nación, o la utilizan de una manera que no es la forma adecuada. Entonces creo que es importante que cada uno, cada instancia de poder, cada instancia de toma de decisiones, cumpla sus tareas. La Contraloría que haga su trabajo de prevención y su trabajo de control y fiscalización. El Ministerio Público que investigue, fiscalice también los recursos públicos. El Poder Judicial que traiga justicia. Y nosotros les hemos dicho que tienen nuestro apoyo, nuestro respaldo, porque creemos que la población merece que sus autoridades respondan a sus expectativas, que se manejen los recursos públicos con honradez y con eficiencia y modernidad. Aquellos gobiernos regionales que están bajo la lupa, que vienen siendo investigados, incluso aquellos presidentes regionales que están con orden de detención, ¿cuál sería la invocación de usted a ellos? Bueno, en general, yo creo que toda persona que está con mandato de detención debe ponerse a derecho. Creo que en este caso los pedidos de detención o de medidas restrictivas a la libertad a los diferentes presidentes regionales que así estén, o alcaldes que estén así, tenemos que hacerlas cumplir.